El tiro tiene que sufrir las carencias del director, tiene que estar pendiente de que toda la orquesta vaya con él, de hecho yo no me considero director de orquesta, dirijo orquestas pero no me considero director sino un organizador de orquestas, y en la mayoría de las veces o en la mayoría de interdandos o en la mayoría de preparación de frases, yo siempre digo a la orquesta que vayan con él, yo prefiero ir mal y que vayan con él. Que todos los miembros tengan en cuenta un poco en cuanto a golpe de arco, arcada, un poco un punto de referencia para todos, un poco más a pie de campo, por así decirlo. Y bueno, en esta música en concreto pues la verdad es que tiene unos aires muy neoclásicos, y entonces pues bueno, trabaja mucho la sutileza, muchos contrastes en cuanto a sonido y por eso. ¡Gracias! Sí que me gustaría decir que la partida de la tribu perdida absolutamente con el cello. Y no lo digo de broma, yo creo que es el sonido más bonito casi de los instrumentos de juego. Yo soy violinista, me encanta el violín, pero creo que el sonido más natural es el del cello. ¡Gracias! 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 Nos sentimos muy honrados porque hayan colaborado con nosotros con el tiempo y con la dedicación y el de esto. Esperamos si Dios quiere y quiere en las circunstancias en el ciclo del año que viene, que esperemos que volvamos a repetirlo. Muchas gracias. Les dejo un próximo saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!